Madrid Norte en la onda, Sonia Crespo. Una cincuenta minutos, ya saben que todos los lunes le dedicamos unos minutos a una terapia familiar conjunta con todos nuestros oyentes, pues para enfrentarnos a esos momentos, a esas claves, a esas situaciones a las que se enfrentan las familias de a pie. Y que bueno, pues con una serie de consejos tratamos entre todos de poder superarlas y que esa familia, en cualquiera de sus formas, pues tenga una convivencia aún más fácil y saludable. En muchas ocasiones hemos hablado de todo lo que conlleva un divorcio, separación, el cuidado de los hijos, las relaciones, etc. Pero ¿qué ocurre cuando esa familia se reconstruye? Vamos a hablar hoy de familias reconstituidas. Y para ello, nada mejor que saludar ya a la psicóloga de los servicios sociales del Ayuntamiento de Tres Cantos, Amelia Zamora. Amelia Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sonia. Encantados de charlar. Muchas veces nos centramos mucho en el momento, como no, traumático para una familia de una separación, pero también hay un momento que puede ser complicado, que es una familia reconstituida. Lo primero, vamos a explicar, ¿qué es una familia reconstituida? Una familia reconstituida es una familia en la que al menos uno de los miembros de la pareja tiene hijos de una relación anterior, o de un matrimonio anterior. Entonces, bueno, es un tipo de familia que hoy en día cada vez es más frecuente. Cada vez es más común, porque como decimos, cada vez también hay más número de divorcios, y luego esa familia y esos miembros de la pareja continúan con sus vidas, más que lo de rehacer la vida, que a mí me parece un término un poco... Bueno, pues continúan con sus vidas y puede ocurrir, ¿no? Que tengan una nueva pareja y entonces ahí está el momento de los niños. ¿Qué retos asume esa pareja? Bueno, la pareja reconstituida, por decirlo así, es una pareja, bueno, que tiene una realidad que es distinta a una pareja normal que no tenga hijos, ¿no? De por sí es una pareja que desde el primer momento no van a tener todo el tiempo para ellos, sino que van a tener espacios para ellos, pero luego van a tener espacios con los hijos de la persona que tenga que pasar tiempo con esos hijos. Entonces, también el tiempo que haya para la pareja y para construir ese vínculo va a venir muy determinado por el tipo de custodia que los padres tengan en relación a los hijos, ¿no? Una pareja con custodia compartida, pues va a tener al menos una semana de manera alterna, ¿no? Tiempo para ellos, ¿no? Para irse conociendo, para construir ese vínculo. De por sí, otro de los retos que asume una familia reconstituida es que la nueva pareja, bueno, pues tiene que aceptar que va a haber exparejas que siempre van a estar en la vida de la tercera madre, ¿no? Por ser padre o madre de ese niño, claro. Esa figura existe. Eso es. A diferencia de una pareja convencional que pueden tener muy bien cerradas las relaciones anteriores y bien colocadas, pues estas parejas tienen que aceptar que siempre va a haber una figura ahí, que es una expareja, que siempre va a formar parte de la vida de su pareja en ese momento. Claro, hablamos de ese papel, ¿no? De la expareja, pero también la nueva pareja tiene que asumir un papel que supongo que será complicado, ¿no? De cuadrar en cuanto a su responsabilidad o no con los menores, su, bueno, pues el papel, digamos, nuevo, el que asume, ¿no? Sí, además es algo muy importante. Los estudios dicen que las familias reconstituidas, si uno no se lleva bien con los hijos, ¿no?, el futuro de esa relación queda muy comprometido. Claro. Entonces, la relación con estos hijos es algo, pues muy importante si uno realmente apuesta por esa relación, con lo cual la pareja que no aporta hijos, en este caso, pues tiene que aceptar, ¿no?, cuáles son las realidades y las limitaciones que trae, ¿no?, el formar parte de o constituirte en pareja con alguien que tiene hijos de otra relación. Sí, aunque parezca una tontería, pues mismamente, ¿no?, el periodo vacacional no va a ser para irte con tu pareja y demás. En muchos casos va a ser, pues a lo mejor tienes que cambiar tus vacaciones para la mitad de tus vacaciones e irlas a pasar con los hijos de esta nueva relación, ¿no? Entonces hay un proceso ahí de aceptación. Y además, pues ese recolocarte, ¿no?, porque tú no eres ni padre ni madre de estos hijos. Las palabras que se utilizan en nuestra cultura están llenas de connotaciones negativas, como son padrastro y madrastra. Sí. Y, bueno, vas a ser un adulto significativo, importante en la vida de estos niños, porque vas a compartir mucho tiempo con ellos, vais a tener que convivir, ¿no?, conjuntamente. Y entonces, bueno, pues no, yo siempre recomiendo que haga una aproximación, pues, bueno, pues poco a poco, ¿no?, en el que se pueda generar espacios en los que se disfrute del tiempo juntos y que, bueno, que se trabaje para que estos hijos puedan vincular con la nueva pareja, ¿vale? Y cuando ese vínculo ya está establecido, pues ya se va redefiniendo un rol, pues, de adulto significativo, ¿no?, porque ese adulto, pues, no puede estar solamente para, ¿no?, pues, para hacer regalos, comprar chuches y estar divirtiéndose, sino que también al final acaba siendo un adulto de referencia. Regaño o no regaño, ¿no?, que sería un poco... Claro. Claro. Es que es complicado. Al final sí que tiene cierto sabor normativo, ¿no?, porque si no, no sería una familia reconstituida, ¿no? Bueno, y también supongo que asumir, ¿no?, todos hemos oído esto de, claro, es que no eres mi padre. Esas cosas, ¿no?, en la adolescencia también dependerá un poco de las complicaciones en cuanto a la edad, etc., que tengan los menores. Sí, claro. Y, bueno, es que hay muchísimos factores que influyen, ¿no? Influyen, bueno, cómo he elaborado la separación o el divorcio de sus padres, influye si la relación entre sus padres es muy conflictiva o no, que los hijos puedan tener la fantasía de que la pareja de sus padres se ha roto porque ha aparecido esta persona. Bueno, hay muchas cosas y, sin duda, la edad de los hijos es muy importante. Obviamente no es lo mismo si tu hijo es muy pequeñito, ¿no?, si tiene dos añitos, tres añitos. Luego, como me pasa el tiempo, él te va a tener como muy integrado en su historia, ¿no? Ahora, cuando los hijos son adolescentes, que eso puede generar muchísimas tensiones, ¿no? Y ya por si es una etapa complicada para los padres, pues imagínate para las nuevas parejas, ¿no? Me aventuro, pero supongo que uno de los consejos será comunicación, como en todo. Sí, comunicación y tiempo. Saber que también es normal que a los hijos les cueste, porque forma parte también de que aparezca una nueva relación o una nueva pareja de ese padre o de esa madre, también supone el aceptar que la relación de tus padres se ha acabado de verdad, ¿no? Es un entrar en contacto con la realidad de la pérdida, ¿no? Y hacerla como muy evidente. Entonces, bueno, pues hay que tener paciencia, tiempo, muy importante vincular y ir transformando de manera progresiva esa figura en una figura, pues, normativa, ¿no?, de adulto de referencia. Bueno, pues ya lo saben, si están en ese proceso de reconstituir una familia, hoy hemos hablado más acerca de esa figura, de ese nuevo modelo, bueno, nuevo, siempre, pero bueno, que hoy hemos querido destacar, ese modelo de familia reconstituida en este espacio que cada lunes nos aproxima, pues, a las distintas situaciones, como decíamos al principio, a las que se pueden enfrentar o que pueden vivir las familias. Amelia Zamora, psicóloga de servicios sociales del Ayuntamiento de Tres Cantos, como siempre, un placer, hemos aprendido muchísimo y, sobre todo, a reflexionar, acerca de estas situaciones que se pueden dar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas semanas. Buenas semanas. Hasta pronto.